Buen día jóvenes, hoy vamos a tratar lo que viene a ser la bioética y la moral. ¿Cuáles son sus definiciones? ¿Qué es bioética y qué es moral? Desde hace años en nuestro medio existe un genuino interés en conocer el significado del término bioética y se le invoca tanto en cursos como en congresos, en comités de ética de investigación o en comités de ética de los asistenciales. Habitualmente se dice que el neologismo bioética fue acuñada por Van Rensselt-Larpotter. Fue un destacado bioquímico investigador en el área de la oncología básica en la Universidad de Wisconsin, quien lo utilizó por primera vez en Estados Unidos en el año de 1970 en un artículo publicado en la revista Perspectivas in Biologia in Medicine y editado por la Johnson Hopling University Press que llevaba como título bioética. Sin embargo, fue el pastor protestante y filósofo alemán Fritz Hart quien en el año de 1927 usó el término bioética refiriéndose a la relación ética entre el ser humano, los animales y las plantas. No obstante, esta palabra no entró efectivamente al vocabulario científico hasta la publicación del libro de Potter ya mencionamos, ¿no? Título que llevaba como bioética La bioética se dice que es una ciencia que trata de los problemas éticos, que trata de los principios bioéticos. ¿Dendré los problemas éticos? ¿Aplico? ¿Debo aplicar la ciencia? ¿No debo aplicar la ciencia para mejorar las técnicas en salud? ¿Debo hacer? ¿Debo procesar el gen de las personas? ¿Es mejor un aborto dependiendo de la salud del paciente? Entonces, esos son problemas éticos, ¿no? Las disyuntivas, ¿lo hago o no lo hago? Y ahí entran los principios bioéticos que vienen a ser guiar práctica profesional ciencias bioéticas Entonces, ¿cómo voy a actuar frente a un determinado caso? ¿Lo debo hacer? ¿Debo hacer que esta dama pierda a su hijo? ¿Si está en riesgo su salud? ¿Debo manipular el ADN para mejorar la salud de la población? ¿Lo hago o no lo hago? Como sabemos, la bioética es la rama de la ética que se dedica a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano esta con respecto hacia la vida tanto de la vida humana como del resto de los seres vivos así como al ambiente en el que puede darse condiciones aceptables para la misma Esta fue difundida en el año 1971 por Van Riesbelen Potter Se menciona que es un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud la vida humana relacionada con todos los entes plantas, animales El objeto de aprendizaje viene a ser asegurar el respeto a través de las innovaciones tecnológicas del ser humano y de la biosfera y la finalidad es el análisis racional de los problemas morales ligados a la biomedicina Aquí tenemos los principios bioéticos idénticos a los principios éticos la beneficiencia la no maleficiencia la autonomía la justicia la fidelidad y la veracidad Estos son los principios Debo ser bueno No solo basta ser bueno con lo que respecta a la no maleficiencia Tengo que ser autónomo en mis decisiones Tengo que ser justo para todos Lo mismo tiene que ser para todos Tengo que ser fiel a mis principios a mi moral Tengo que ser veraz verídico con lo que digo con lo que manifiesto No engañar a mi pueblo Dentro de las características de la bioética está lo que viene a ser la pluridisciplinaria Nos dice que la bioética debe ser enfocada desde diversas áreas Por eso se recomienda sobre los comités de bioética no solo esté conformada por científicos en biología medicina sino también en las áreas de humanidades tales como la filosofía sociología y la psicología Tiene que ser multidisciplinario multidisciplinario intervenir todas las disciplinas Pluralista nos dice que en las sociedades en la actualidad ya no son tan compactas como las anteriores como las de antes Estas se clasificaban de acuerdo a su nacionalidad su fe y su género y con la aparición de los partidos políticos a algunas orientaciones ideológicas Entonces todo eso debe abarcar ser pluralista ser independiente Toda decisión bioética se debe realizar en la más absoluta independencia Es decir que las conclusiones se toman sin ningún tipo de coacción o interés económico o interés político Tiene que ser consensual Nos trata de imponer una decisión sobre la otra respecto a un caso No hay verdades absolutas Es decir No se trata de convencer a nadie sobre la primacía de una verdad El consenso se refiere al entendimiento y tolerancia a la que se tiene que llegar en una sociedad pluralista con sus diversas formas de ver el mundo Se menciona que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano La salud En base a eso hubo la Convención sobre los Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa que fue aprobada en el año de 1997 en la cual también se vio el Convenio de Asturias de Bioética También vimos en octubre del 2005 la Conferencia General de la UNESCO donde se aprobó por declarar aclamación la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos Entonces el derecho a la salud Los problemas bioéticos para el ciclo 21 Para un futuro a largo plazo tendremos que anunciar y desarrollar una bioética basada en políticas basada en convenios basada en consensos que tiene que ser como mencionamos de antes pluralista La supervivencia futura a largo plazo de la vida es un asunto de la bioética no de la ética tradicional Por eso mencionábamos también cómo vamos a trabajar cómo hasta dónde podemos manipular la naturaleza hasta dónde podemos manipular el yo interno el ADN Por eso también se ve la bioética ambiental lo que mencionaba cómo puedo manipular la naturaleza Los alimentos transgénicos son beneficiosos son perjudiciales qué tanto van a afectar qué impacto pueden ocasionar a nuestro medio ambiente la bioética de la sostenibilidad y el respeto por las generaciones futuras el derecho a la vida ¿no? Entonces yo aprendiendo voy a ir aprendiendo de las enfermedades voy a aprender y este aprendizaje tiene que ser sostenible pero no crear nuevas patologías imagínense si comienzo a manipular los virus como lo estamos haciendo comenzamos a manipular las bacterias para crear un mejor ente frente de repente al medio ambiente o algunas plantas para defenderlas estamos viendo eso pero no vemos si eso nos va a afectar como ente humano en este planeta a nosotros entonces se nos se nos aproximan problemas bioéticos para el ciclo 21 o 22 los que vengan y ya depende de cada uno de nosotros que podamos actuar con la bioética adecuada teniendo noción de lo que implica la bioética tracémonos o contestemos las siguientes preguntas ¿qué haría yo si este paciente fuera mi familia? ¿lo atendería igual? ¿igual sería mi modo? o cambiaría ¿cómo puedo aliviar su sufrimiento? si veo un paciente tirado en UCI revolcándose de dolor ¿qué hago yo para aliviar su sufrimiento? o de repente está postrado X años como vegetal ¿qué hago? ¿debo dar permiso para la eutanasia? ¿qué es lo mejor para proporcionarle la óptima calidad de vida en correspondencia con su estado? ¿qué hago? ¿qué exámenes le hago? ¿qué medicamentos le proporcionamos para mejorar la calidad de vida de este paciente? entonces tengo que actuar bien ¿le voy a hacer terapia? ¿en qué puedo ayudar a apoyar o apoyar en esta vida? repito ¿en qué puedo ayudar o apoyar en esta vida? ¿cómo hago? ¿cómo me desenvuelvo? ¿cómo doy la mano a los demás? ¿a mi sociedad? ¿yo como individuo a mi hermano? ¿cómo apoyo? entonces contestémonos esas preguntas una vez que me respondí esas preguntas tengo que ver también qué es la profesión ¿qué profesión voy a elegir? al menos en ciencias de la salud tiene que ser por vocación algo que me nazca porque de repente no voy a ser bien remunerado tengo que comprometerme con lo que voy a hacer firmar un compromiso conmigo mismo para eso tengo que seguir una disciplina rigurosa levantarme temprano lecturar mis libros repasar lo que debo hacer tener una competencia adecuada ser competente con lo que hago y si es posible algo más que competente eso engloba a mi profesión a mi profesionalismo tengo que tener un conocimiento especializado de lo que voy a hacer de lo que estoy haciendo tengo que tener la autonomía en la toma de decisiones ¿cómo trato a mi paciente? ¿le aplico determinada compresa determinada forma de atención? servicio a la sociedad de mí como sector salud tengo que servir a mi sociedad no servirme de él y tiene que haber una autorregulación ahora nos trazamos otra pregunta más ¿la utilización de armas químicas o nucleares es malo o es bueno? a ver meditemos y respondamos después de haber revisado los conceptos de bioética debemos llevar a una conclusión la bioética incita al análisis profundo y comprensión de ciertos temas y aquello comprenda de una manera estos temas que pueden ser tan complejos que llegan de un modo a otro a crear controversias entre mi persona y los demás o entre los demás y mi persona esta controversia puede hacer que yo pueda pensar algo similar o parecido con una y con otra persona algo tan distinto tan diferente en la que la conclusión coinciden con las ideas de los temas voy a hablar de aborto voy a hablar de la utilización de bomba nuclear voy a hablar de la utilización o el manejo del genoma humano del genoma de las frutas de los virus de las bacterias me va a servir ¿qué tanto esto sirve en bien de la humanidad y qué tanto esto puede perjudicar a la humanidad se menciona que en la actual crisis sanitaria se trabajó se manipuló el genoma viral y eso que ha ocasionado fíjense la pandemia que estamos viviendo ahora por tengo a la humanidad y eso con las en la actual guapa y eso con la natural Gracias por ver el video.